Los muchachos allí, solo viendo clases, ¿verdad? Pero así pasa, se cansaron los chicos, unos partiditos ayer. No, que puche, no hayan ido a jugar, no hayan ido a jugar, casi a esta hora nunca, nunca entran, ¿verdad chicos? Pero bueno, este, ¿cómo se llama esto? Vamos a continuar ahí, bueno, el día martes no pudimos, ¿verdad chicos? Por su actividad ahí con el, con el profe Jonathan, pero bueno, esta semana era un poquito solo de repaso, solo hacer un ejercicio más de, ¿cómo se llama esto? Del subneteo con clase, ¿verdad? Cuando, cuando solamente agarro y encuentro una nueva máscara de suprado y demás sin aplicar ningún método, ¿verdad? Sino puro, puro número binario, pero imaginémonos que tenemos esta dirección. Pues yo estoy usando clase C, ¿verdad chicos? Estoy usando clase C porque es en la que más nos estamos enfocando y ahorita, pues más adelante ya vamos a ver clase B y clase A, ¿verdad chicos? Pero imaginémonos que yo tenga acá la 192.168.15.0, ¿verdad? Con la máscara de red 255.255.255.255.255. Recordemos que al final de cuentas lo que realmente me determina la dirección, qué tipo de red es, es la máscara de red, ¿verdad? Aquí era cero, perdón. Entonces cuando yo tengo 255.255.255.255.0, eso significa de que, ¿cómo se llama esto? Que yo voy a tener, ¿cómo se llama esto? Que yo voy a tener una red clase C, ¿verdad? Si tuviéramos, recordemos 255.255.0.0 sería clase B y si fuera 255.0.0.0 sería una clase A. Pero en esta ocasión tenemos una clase B, ¿verdad chicos? Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Para no hacerlo muy largo, pues solo vamos a crear dos subredes, ¿sí? Vamos a ver de cuántos finales, digamos, hosts, vamos a crearlas y vamos a ponerle un rango. Y bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ponérselo en Cisco Packet Tracer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿verdad chicos? Pues definitivamente lo primero, lo primero, lo primero es encontrar la nueva máscara de red, ¿verdad chicos? Entonces, imaginémonos, pues nosotros tenemos al final de cuentas, tenemos nosotros nuestras, ¿cómo se llama esto? Nuestra máscara de subred, ¿verdad? Y sabemos que, pues tenemos en los primeros 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puros 1, en los segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También puros 1, y en los terceros 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual puros 1, ¿verdad chicos? Y en los últimos 8, en el último octeto, pues tenemos puros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para yo crear mi nueva máscara de subred, ¿verdad? Imaginémonos que yo quisiera, por ejemplo, encontrar solo dos subredes. Si yo quisiera encontrar dos subredes, recordemos que como la base es binario, ¿verdad chicos? Pues yo tengo el 2, ¿verdad? Tengo el 2. Y tendría que elevarlo a la 1 para encontrar dos redes. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo solo voy a tomar, recordemos, un bits. Si quisiéramos encontrar dos redes, sería 2 a la 2, serían 4. Entonces, yo tomaría dos bits, ¿sí? Porque estoy agarrando estos dos bits. Si yo tuviera que encontrar ocho subredes, pues agarro 2 a la 3, que sería 8, y entonces ya agarro 3 bits. Si yo quisiera encontrar 16 subredes, sería 2 a la 4, sería 16. Y entonces agarraría 4 bits, y así sucesivamente, ¿verdad chicos? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llama esto? Y así voy tomando los bits. Pero en esta ocasión, pues, solo vamos a crear dos subredes. Entonces, solo tomaría un bit. Van a ver ustedes que aquí es donde más se desperdician. Más se desperdician las... ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Más se desperdician las direcciones, porque solo quiero tomar dos. Entonces, yo tomaría 1.1... Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tomaría el primer bit. El primer bit lo convierto en un 1. Y los demás 7 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues serían los de los hosts, ¿verdad chicos? Y entonces, yo convierto esa nueva máscara de subred. Solo recordemos, ¿verdad chicos? Este sí lo voy a hacer aquí. ¿Cómo se llama esto? A manita ahí. Es de que yo tengo los 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las representaciones en números para convertirlo, ¿verdad? Sería el 1, recordemos. Y vamos de doble en doble. El doble de 1, 2. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8. El doble de 8, 16. El doble de 16, 32. O lo mismo, ¿verdad? 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 a la 5 son 32, 2 a la 6 son 64. Y 2 a la 7 serían 128. Eso quiere decir que como solo estoy tomando este bits, este bits es el que tiene el 128. ¿Sí? Y todos los demás tienen 0. Eso quiere decir que mi nueva máscara de subred, ¿verdad chicos? Mi nueva máscara de subred sería 255.255.255.128. Cuando tomamos el segundo bit sería 128 más 64, serían 192. Si tomamos el tercer bit serían 200, ¿qué? 200 y algo. Si tomamos el cuarto serían 240. Si tomamos el otro y así sucesivamente hasta completar otro 255, ¿verdad? Entonces, así encontramos nuestra nueva máscara de subred. ¿Verdad chicos? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda en cómo encontrar la nueva máscara de red? Se lo habíamos hecho, pero de todos modos. Entonces, ¿verdad chicos? Entonces, al tener ya mi nueva máscara de red, pues yo puedo obtener mis nuevas redes. Recordemos, ¿cuáles serían mis nuevas redes? En esta ocasión solo tengo dos bits, ¿verdad chicos? Solo tengo dos bits. Y entonces, mis únicas opciones serían esta de acá, ¿verdad? Con todo cero. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mi primera red sería, ¿verdad? Mi primera red sería la 192.168.15.0, ¿verdad? La original, recordemos que la original siempre va a ser la primera, eso no hay duda. Ahora, la otra, la otra opción, ¿verdad? Sería cuando este esté en uno. Recordemos que hemos aprendido a ir, ¿cómo se llama esto? Hemos ido a ir cambiando los datos. Por ejemplo, si tuviera dos, ya sabemos que empiezo con 0, 0. Después sería 0, 1. Después sería 1, 0. Y por último, 1, 1. Y ahí estarían las cuatro redes. Si tomo tres, serían 0, 0, 0 la primera. Después 0, 0, 1. Después sería 10, ¿verdad? Siempre vamos contando en binario. Sería 10. Después sería 11. Después sería 100, 101, 110, 111 para completar las siete redes que llevamos. Si fueran cuatro, vamos así sucesivamente. Entonces, ¿verdad chicos? Misma historia. Este representa al 128, ¿verdad? Entonces, mi nueva máscara sería 192.168.15.128, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes. Si de 0 cambió a 128, eso quiere decir que en cada red, en cada red van a haber 128 hosts. ¿Por qué? Porque 128 y 128 al final me da 256 hosts que puede tener. Profe, pero si son 256, ¿por qué pone 255? Sencillo. Porque del 0 al 255 habrían 256. ¿Sí? Entonces, cada red, cada una de estas redes tendría 128 hosts. Imagínense ustedes. Y si solo voy a usar 40, estoy desperdiciando, ¿qué? 88. 88 en una y 88 en otra. Estoy desperdiciando 160 y algo de hosts. Imagínense ustedes. ¿Verdad? ¿Ok? Y entonces, estas nuevas subredes, pues están acá con esta máscara de red. Estas dos redes, que son las que creamos, van a tener esta misma máscara de subredes. ¿Ok? Estamos, ¿cómo creer las redes chicos? ¿Cómo creer las subredes? ¿Ok? ¿Sí? Sí, bro. Ok. Entonces, pues voy a... Voy a, ¿cómo se llama esto? Le voy a tomar una captura, ¿verdad? Porque si no, se me van a olvidar las redes con su nueva máscara de red. Y nosotros, pues después de esto, ya venimos a nuestro Cisco o en la vida real. Ya lo haríamos. Ya lo haríamos así. ¿Verdad, chicos? Entonces, nuestra nueva máscara de red. Venimos aquí a Cisco. O si tuviéramos los reales, ¿verdad? Ahí estaríamos. Lo dejen. Ok. Vamos a entrar a mi Cisco. Ahí estaríamos, ¿verdad, chicos? Jalo un Mi Router. Jalo dos switches. Porque son dos redes. ¿Verdad, chicos? Y cada una de esas redes, pues va a tener 128 hosts. Vamos a ponerle en el Gigabyte de Ethernet 01. Para el 000. Recordemos, el 000 está del lado izquierdo. Y el 001 está del lado derecho. ¿Sí? Solo para cuando estemos programando las cuestiones. Ahora, ¿cuántos hosts puedo yo tener? Ya vimos que 128. No le voy a poner 128. Solo para representar mis redes, pues voy a poner dos. Dos en cada lado. No hay ningún problema. Imagínense que fueran 10, pues ponemos 10, ¿verdad? Pero no vamos a poner los 128. Imagínense si pusiéramos los, ¿cómo se llama esto? Los 128 sería exageradamente mucho, ¿verdad, chicos? ¿A qué hora voy a hacer todo eso acá? Y aquí ahora lo voy a poner. Con unos cuantos que representen ustedes, estaríamos perfectos para hacer mi red. Para ver si lo subnetearon y le pusieron bien todas las configuraciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, ya tiene comunicación mis computadoras y todo. Pero es porque ya sabemos que todo lo demás hay que programar. Entonces, por ejemplo, ¿qué direcciones le voy a poner a cada red? Por ejemplo, a esta de acá, ¿verdad? La primerita le puedo poner la 192.168.15.0, ¿verdad? Y a esta de acá le puedo poner la 192.168.15.128, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esas serían mis dos redes y ya le pongo a cada una las direcciones que debo de tener. Por ejemplo, al router, ¿sí? Al router voy a venir y le voy a poner la primera dirección, excepto, excepto la de la red. Entonces, aquí iría la 15.1. 15, a esta de acá, sería la 15.1. ¿Verdad? 15.1, sería esta de acá. Y a esta de este lado, y a esta de este lado, sería la 15.120, ¿qué? 129. Porque sería la primera. La 0 no se utiliza, recordemos, ni la 255, porque es para el broadcast. Entonces, sería la 0.1, y a esta, la primera, después del 128, sería la 129, ¿sí? Entonces, a este mi switch sería el 0.2, ¿verdad? A esta de acá sería el 0.3, y a esta de acá sería el 0.4. Como aquí estamos en 128, la primera fue 129, entonces, la 0.130, sería para el switch. La 0.131, sería para la computadora, y la 0.132, sería para la otra computadora. ¿Ok? Esas serían las direcciones que yo tendría que ponerle a mi computadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, y entro a mi PC, ¿verdad chicos? Entro aquí a mi PC, pues yo vengo, vengo aquí a desktop, ¿verdad chicos? Vengo aquí a mi IP, y le pongo las que tengo que ponerle. ¿Qué dirección tiene la primera? Sería la 192.168.15.3, ¿verdad? ¿Con qué máscara de red? 255.255.128, que es la nueva máscara de red. Aquí en el default gateway, ya sabemos que le tenemos que poner la dirección que le vamos a poner al router, ¿sí? Que sería la 192.168.15.1, que es la primera dirección. En el DNS, por el momento, todavía no hay problema, ¿verdad? Venimos a esta computadora, ¿verdad chicos? Misma historia, desktop, IP, y ponemos la dirección que debería de llevar, que sería la 192.168.15.4, ¿verdad? La máscara de red sería 255.255.128, y el gateway sería el mismo, 192.168.15.1, ¿verdad? Y si vengo a estas computadoras, misma historia, miren, vengo acá y le pongo la primera red que debería de llevar, que sería, vamos aquí a IP, sería 192.168.15.131. ¿Cuál es la máscara? 255.255.128. ¿Cuál sería el gateway? ¿Cuál le vamos a poner al router en esa, en esa primera, en esa interfase? Sería 192.168.15.129, ¿verdad? Y a la otra computadora, pues sería, misma historia, sería la 192.168.15.132, la máscara de red, sería al final 128, y el gateway sería 192.168.15.129, ¿verdad? Y ahí estarían mis computadoras, ¿sí? ¿Qué haría con el switch? Pues ya sabemos, ¿verdad? Vamos aquí a su configuración en CLI, hoy no le estoy poniendo una computadora, pero ya sabemos que ustedes sí tienen que ponerle una computadora. Cuando ya estoy dentro del switch, entro en enable, configure terminal, entro a la VLAN, VLAN 1, que sería la interfase del switch. Van a ver que no solo existe la VLAN 1, pero es la que estamos usando. Entonces, para entrar sería, sería interface, ¿verdad? Interface, VLAN 1, entro a la VLAN 1 y le coloco IP address, ¿verdad? El IP address y le pongo la dirección, ¿cuál sería? La 192.168.15.2, ¿verdad? Con la máscara 255.255.255.128, ¿sí? Y con eso ya tiene la IP. ¿Qué le doy? No shutdown, recordemos. Para levantar la interfase y ya está levantada la interfase. Salimos un poquito de esa interfase, le ponemos exit y recordemos que le ponemos IP, default gateway, diagonal gateway, para ponerle la gateway, la puerta de enlace, que es la IP del router. ¿Cuál sería ese router? Sería la 192. ¿Verdad, chicos? 192.168.15.1, ¿verdad? Y con eso ya tenemos configurado nuestro switch. Ahora solo nos faltaría configurar nuestro router, ¿verdad, chicos? Ah, bueno, y guardarlo. ¿Se acuerdan cómo se graba? Salimos de aquí, le damos exit y cuando estamos aquí le damos copy, copy, run, start, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, era copy, running, para que vean que a mí también se me olvidan, son tantos comandos. Bueno, ahí lo vamos a buscar, pero igual recordemos que esto solo es para que cuando yo apague la máquina, cuando se apague el switch o el router o cualquier cosa, pues no se vaya a perder la información, ¿sí? Son muchos, chicos. O sea, yo me sé la mayoría de los más comunes, pero es mucho, ¿ok? Y recordemos que si quiero levantar esta interfase del router, entro al router, por supuesto, en, ¿cómo se llama esto? Con la computadora, ¿verdad, chicos? Y cuando ya está en el router, misma historia, le doy enable, configure terminal, ¿verdad? Recordemos que también le ponemos que tener las claves y todo, pero la idea de hoy no es trabajarlo en las claves, sino hacer el subneteo, ¿verdad? Entonces, recordemos, entro a la interfase, le pongo interface, y cuál era la interfase que usamos ahí de ese lado, era la gigabyte, entonces le pongo gig, ¿verdad? Era la 0, diagonal 0, diagonal 0, ¿verdad? Interface, le puse, miren, es interface gig 0, diagonal 0, diagonal 0, ¿ok? Y entro a la interfase. Ya que estoy en la interfase, le pongo la IP, le pongo IP address, ¿verdad? Y le pongo la 192.168.15.1, ¿verdad, chicos? Con la máscara de red, 255.255.255.128, ¿ok? Ya la tengo ahí puesta y ahora le doy no shoot down para levantar la interfase y como ustedes ven, pues ya empieza a tener ahí comunicación, ¿verdad? Le doy exit, igual guardo las configuraciones. Debería de hacer copy, copy running con, copy run start debería de darme. Tal vez estaba en una, vamos a ver, tal vez estaba en alguna configuración que no está. Ah, vamos a ver, sí, estoy bien, copy run start. Vamos a ver si me salgo de aquí. Exit, copy, ah, puede ser que esté en el run start y que no le haya puesto el, ¿cómo se ve? El palito este. Vamos a ver, copy run start, copy run start. Oye, vamos a ver, y sin palito, copy run start. Ahí está, miren, yo estaba cometiendo el error de ponerle el palito. Entonces era solo copy run start. Miren, y ahí está, ya me pide que si lo quiero guardar, le doy que sí. Ahí le di mal, porque solo era enter, ¿verdad, chicos? Pero ahí ya configuré mi cuestión, ¿ok? Y ya tengo configurada uno de los lados de mi red. ¿Qué tengo que hacer? La misma historia, tengo que entrar a este, tengo que entrar a la VLAN, ponerle la dirección 192.168.15.130, con la máscara de red 12.55.255.255.128, ¿verdad, chicos? Y ponerle la IP de Fall Gateway, ¿verdad? IP de Fall Gateway con la 192.168.15.129. Y a entrar al router y ponerle la dirección esa de 192.168.15.128. Y con eso yo tendría ya mi red funcionando y debería de entrar ahí sin ningún problema, ¿verdad, chicos? O sea, yo vengo acá, entro a mi switch, ¿verdad? Enable, ya saben ustedes. Config Terminal, ¿verdad? Y le voy a poner Interface, Interface, la VLAN 1, en las dos se llama VLAN 1, ¿verdad, chicos? Siempre es la misma VLAN 1 y entramos y le ponemos IP Address, ¿verdad? ¿Qué dirección debería tener? 192.168.15.130, ¿verdad? Con la máscara 255.255.255.128. Le doy No Shutdown para levantarla. Ahí se levanta y le pongo el IP Default Gateway, ¿verdad, chicos? Para ponerle cuestión ahí y le pongo la 192.168.15.129, que es la del router, ¿verdad? Y con eso tengo configurado lo que es mi switch, ¿verdad, chicos? Y, pues, ahora tendría que configurar el router, ya sabemos, entramos aquí y le ponemos a este router, vamos a ver, este router de acá, entramos a la interfase, ¿verdad, chicos? Sería la Interface, ¿en cuál lo tenemos? En la Gigabyte 0, diagonal 0, diagonal 1, que sería la del otro lado. Ah, ¿qué puse mal? Interface, Interface GIG 0, 0, 0, 1. Uy, caramba, eso. Ah, no estoy entrando a Config Terminal. Ahora sí, ahora sería, vamos a ver, la 0, 0, 1, ¿verdad? Entro ahí, a la interfase y ya sabemos, le ponemos IP Address, ¿verdad, chicos? ¿Cuál sería? La 192.168.15.129. Máscara de red, 255.255.255.128. Ya la tengo ahí, le doy No Shutdown para levantarla y con eso ya tengo, eh, puesto toda mi red con el subnetero. Bien, ya está funcionando, ¿ya? Y si ya está funcionando, pues ya debería de tener comunicación entre las dos redes, ¿sí? Ya podría hacer el ping o podría ponerle un mensajito, ¿ven? Un mensajito de acá, pero ese lo vamos a hacer otro día, pero con esto yo ya tengo subneteada toda mi red. Y miren, ya todo tiene conectividad porque ya todo está en verde. Solo habría que hacer el ping para poder ver si se comunica dentro de esta máquina para esta otra máquina, por ejemplo, ¿verdad? Pero con eso yo ya tengo, ya le puse todas las direcciones que yo encontré y todas las cosas que deberían de tener, ¿ok? Aquí está un ejemplo completo de subneteo, ¿verdad, chicos? Eso solo fue un repaso de lo que vimos la vez pasada. Y con esto, pues, ya pueden ustedes hacer la tareita que estaba para esta semana. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, profe, tenía una duda, pero no de este tema. ¿De este tema? No, sí, porque era sobre el... Profe, en el segundo ejercicio de subneteo, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Lo mismo. Lo mismo. Agarrar la dirección que les di, crear las redes, cuantas redes les pedí, y ponerle exactamente todas las direcciones. Profe, dígame. Solo que en ese ejercicio no puso la dirección. Ah, no les creo. No les puse una dirección. Ah, carambas. No, úpale. Entonces, sencillo. Pongámosle una. Agarren la 192.168.150.0 Con la máscara 255.255.255.0 ¿Estamos? Profe, ¿y cuántas redes haríamos de esa? Ok. Saquen... Vamos a ver. Saquen cuatro. ¿Estamos? Sí, por favor. Ok. Perdón, chicos. Entonces, ahí se me fue. Bueno. Nos vemos la próxima.